Ruptura de nuevo entre la central obrera con el gobierno y a mí me da mucha pena, me da mucha pena escuchar comentarios como estos. El ministro de trabajo. Gonzalo Trigoso dice que una ruptura con la central obrera significaría el desplazamiento de los sindicatos hacia la derecha internacional, el imperialismo norteamericano y a los intereses empresariales y contra el gobierno. A mí a mí estas cosas me dan mucha pena. ¿Sabes por qué? Porque tiene una clara connotación fascista. Si no estás conmigo, sos mi enemigo. Si no estás conmigo, estás con la derecha, estás con los malos. Yo soy el bueno. Bueno, esta idea del centralismo democrático de la que hablan los comunistas o de la que hablan los del gobierno me preocupa mucho porque porque significa que no hay pensamiento libre. No hay pensamiento libre. Tenés que someterte al poder político de turno cuando a ver un trabajador, un trabajador cualquiera sea. Si 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 su empleado es el gobierno. Tiene un conflicto porque es normal. El que te va a votar del trabajo es el gobierno. El que no te va a aumentar el sueldo en lo que vos querés. Es el que va a tener problemas de empleador, empleado es el gobierno. Entonces no te estoy hablando de Bolivia, te estoy hablando de Bolivia. Entonces. Fíjate que hay un conflicto, hay un conflicto, siempre hay un conflicto. Bueno, eso don Carlos Marx, don Carlos Marx, llamaba lucha de clases. Cuando la clase asalariada le reclama al patrón. Si el patrón es el Estado, es el gobierno el que te incumple. Eso lo manejan ellos. Claro, ahora la idea es que ya lo dijo el presidente Evo Morales el otro día. Vivimos una dictadura popular. Sí. Y entonces cuando llegas a ese nivel, vos crees o has intentado hacerle ver al trabajador de que él está en el poder. Porque porque vos Evo Morales o vos movimiento popular, movimiento al socialismo, estás en el gobierno. Entonces ellos están en el gobierno y no es verdad. No es verdad. No es verdad para nada. Hola, Cali. No es verdad absolutamente para nada. Los trabajadores no están en el poder. Algunos trabajadores se afiliaron al movimiento al socialismo. Les hablo claramente de uno que conozco a borda de la central obrera de Santa Cruz, que no era militante del movimiento al socialismo. Saludos desde Jordania, que gusto saludarte, viejo, gracias por estar ahí, gran amigo, medicazo, un planificador en materia de salud excepcional, Cali Cuellar. Mira, en Jordania se fue lejos, pero a trabajar, a trabajar, a trabajar, este. ¿Por qué? Por reclamar el derecho del otro. Claro, la clase obrera no es parte del gobierno, no es parte del gobierno. Por supuesto que no es. ¿Crees que no hay economía para cubrir un bono para los inválidos? Creo que no hay economía. Creo que no hay economía. Yo desde hace muchos años, desde hace muchos años, creo que no, no hay economía para cubrir un bono para los inválidos. Por eso es que yo he venido. Hola Raúl. Por eso es que yo he venido sosteniendo permanentemente que no hay que hacer bonos para inválidos y que hay que armar todo un sistema de seguridad para cobijar a los inválidos. Aquí mismo, en este programa, he dicho, yo no creo que 500 pesos, 500 pesos le vayan a salvar la vida a un trabajador, a una persona que tiene incapacidades graves de verdad. ¡Querido! Guido Áñez Moscoso, mi hermano Chelelo, qué gusto saludarte, querido. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. O sea, te voy a decir, cuando una persona tiene discapacidad, pero extrema, 500 pesos no le sirven ni para comprarse pañales al mes. Te dieron los 500 pesos, ok viejo, ya te di 500, vemos qué haces. O sea, es muy fácil que el Estado se desentienda de aquellos que tienen mayores necesidades a partir de darle plata. ¿Por qué no haces una red como se debe para atender a la gente con discapacidad? Necesita pañales, le vas a dar pañales, necesita, necesita una operación, se la vas a hacer. Vas a ver vos, que hagamos de cuenta que de mil personas que reciben, hagamos de cuenta, mil personas que reciben 500 pesos al mes, 500 pesos al mes, habrán 150 a las que no le van a alcanzar y a los otros le van a sobrar. Y eso no es justo. Desde mi punto de vista no es justo. Desde mi punto de vista no es justo. ¿Sabes por qué? Porque a ese al que le sobraron se la va a regalar su plata a sus niños o se la va a gastar en alguna cosa que no necesite. Y está usando una plata que le puede servir para beneficiar a los 150 que sí lo necesitan. Entonces, desde mi punto de vista, en todos los hospitales públicos de primero y segundo, de primero y solo le tiran jones a largo que da frutos de ese chilelo. De primer y segundo nivel, hospitales, en todos esos hospitales, desde mi punto de vista, debieron tener atención preferente. Los menores, los ancianos y los discapacitados, las personas con discapacidad. Y debe ser obligatorio y los hospitales tienen que funcionar como deben funcionar. Yo digo que así estarías haciendo, haciendo este. Una obra social que valga la pena. Aumentarles de 500 bolivianos al año a 500 al mes. No hay plata, no hay plata que le aguante. No hay un Estado que pueda pagar eso. No hay un Estado que pueda pagar eso. Hay distintas capacidades. Exactamente. Hay gente que necesita trabajo para subsistir. Que está en condiciones de trabajar. El Estado tiene. Pero es que ahí hay una ley de porcentajes que no se está cumpliendo. Hay una ley de porcentajes que no se está cumpliendo. Que debería, la gente debería tener el tanto por ciento un discapacitado. Ojo, si ese discapacitado está en condiciones y tiene capacidad como para poder desempeñar un trabajo, no le dé, no le dé, no le dé, no le des peguita, dale trabajo, sí, dale trabajo. El socialismo buenista no arregla al socialismo real, dice Andrés Ortega. Claro, si hay alguien como usted, mi querido Andrés, que cree que todo debe resolver lo del mercado, estamos cagados. Estamos cagados, pero en fin, yo soy de los que de los que cree que este. Este, y si le das un bono a una embarazada, no entiendo, si le das un bono a una embarazada y le das a un escolar, no entiendo eso. A mí me parece, a mí me parece que si hay un bono que valga la pena en este país, si hay un bono que valga la pena en este país, es el bono de las embarazadas. Y es un poquingo de plata, pero ustedes se han fijado que por ese poquingo de plata la gente va y se hace ver. Se hace ver para nada más que para que le den la plata. Y entonces, con eso garantizas, con eso garantizas que vaya la gente haciéndose sus controles y garantizas más gente. Ah, carajo, la internaron a la señora Chacollo. Hay gente que tiene una, una, eso se llama oportunismo, enfermedades de oportunidad. Tac, le tocó y ahí fue. Persigamos, voy a seguir con esto. Cuando la gente va a sus controles, por 50 pesos, por 100 pesos, por lo que fuera, está bien. Si la gente le dan a vos, ¿por qué no? Porque vos no tenés necesidad. Así de sencillo. ¿Cuál es tu discapacidad, Francisco Cabrera? Yo pregunto, ¿cuál es tu discapacidad? A mí se me antoja que ahí hay una discapacidad. Una discapacidad de ser solidario, por ejemplo. Y eso es lo más grave. ¿Sabes por qué? Porque eso, eso, eso te lo arregla el alma. Me vas a disculpar, Francisco. El alma te arregla esas cosas. La solidaridad, la solidaridad no está, no está en, ni en la ley, ni en esas cosas. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo creo, yo creo, yo creo que, que bien vale la pena. Me preguntás a mí, del bono escolar, del Juancito Pinto o de esos otros, me parece una pelotudez al tamaño de una casa. Me parece una pelotudez al tamaño de una casa. ¿Por qué le tenés que dar plata a un chacho? ¿Por qué le tenés que dar plata a un chico que va a la escuela? Dale cuaderno, dale desayuno escolar, le das 200 pesos. O sea, un boliviano por 200 días de clase y crees, gracias Nelly, le das eso y crees que existe una gran cosa. Y después vienen y te aplauden y te reciben como gran cosa y después se tiran 600 mil dólares se han tirado el año pasado entre Evo Morales y García Linera siendo, este, siendo padrinos de promoción. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Pero, pero es que, Susana, ¿por qué no hay plata? Y porque no está solucionando el problema. Pero además, a mí me preguntás si estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo con, con el bono Juancito Pinto, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el bono Juancito Pinto. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Para nada, no, no, no veo cuál es la necesidad de un bono como ese. No veo, no veo, no veo cuál es la necesidad. Los bonos, los bonos tienen que ser en caso de extrema necesidad, incluso, este, con, con, con presupuestos previos. Es decir, hay que comenzar a exigirle al, al poder, a los gobiernos, proyectos serios, proyectos serios. El país nuestro tiene tan, tan pocos proyectos serios que da ganas de llorar. Uno mira, claro, crea dependencia, crea dependencia y, y, y genera un montón de, fíjate vos, estaba leyendo, 14 empresas nacionalizadas reportaron, reportaron utilidades. Permítame que les lea. ¿Cuáles son las empresas nacionalizadas que reportaron utilidades? Primero, aquí se las voy a leer. Las primeras, por supuesto, por supuesto, transmisión de energía, petroleras, distribución de energía, industria y generación de energía, telecomunicaciones, transporte de ductos. Ah, únicas, exclusivas de, del Estado, sin competencia, puta, si no, si encima de todo, no tienen, si encima de todo, no tienen utilidades, ¿sabes qué? Mierda. Como gran cosa, decimos, generaron utilidades. Claro, pues, ¿cómo no va a generar utilidades el petróleo? Ahora, no, Nelson, no, no me digas eso. Eso no es correcto. No, ¿y vos qué sos? Parece que sos el único boliviano. No, no es correcto, viejo, ¿sabes qué? Este, este país nuestro vale la pena. Nada más te digo, nada más te digo. Yo creo que, que a este país, creo que este país vale la pena. Si no, no estuviera haciendo esto y estuviera buscando trabajo, eh, 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 si es que me van a dar. O no estuviera metiéndome en esto y no, no, no peleara como pelea, porque yo, yo no hago política. Yo hago periodismo. Yo hago periodismo. Venezuela no da pérdida a la industria petrolera. Se la farrearon, esa es otra cosa. Pero no dan pérdida, no dan pérdidas, por favor. No puede dar pérdida. Si sos el único en el pueblo que vende agua, no me puedes decir que estás perdiendo plata por vender agua. Porque además, nadie más tiene agua y la gente tiene que comprarte, por ejemplo. Entonces, yo creo, yo creo que es una barbaridad lo que decir. Yo digo que esto es una, una barbaridad. Lo que están haciendo es una barbaridad. Sí, pero en Venezuela es porque la reventaron. Eso la reventaron, eso es otra cosa. O sea, Venezuela no es, te iba a decir que Venezuela no es ejemplo. Y sí, Venezuela sí es ejemplo. Sí es ejemplo. Venezuela. ¿Sabes qué? Venezuela es un ejemplo muy claro de lo que uno nunca debe hacer. No, no, Nelson. Sí, yo sé que me apoyas. Lo que yo digo es que no es correcto que me digas que yo parezco ser el único boliviano. Porque vos sos boliviano, todos somos bolivianos. Y la gran mayoría de nosotros valemos la pena. Pero ya te digo, Venezuela está importando petróleo porque la esquilmaron, la esquilmaron a la empresa petrolera. Venezuela sirve para ejemplo. Venezuela es el ejemplo más claro de lo que uno no debe hacer nunca en su vida cuando gobierna. Nunca, nunca. Nadie más te apoya, dice. Yo no estoy haciendo política, Nelson. No estoy haciendo política. Perdé cuidado. Así que no estoy buscando apoyos personales. A mí me encanta hacer lo que hago. Y yo soy muy agradecido cuando la gente está aquí. En fin. Yo no sé qué nombre le irás a poner al post crisis de Evo Morales. Pero, pero la situación no es, la situación en Bolivia es una huevada. El otro día salió Arce, Arce Catacora a decir, estamos preparados para la crisis. Cuando dijimos, viene crisis, hay un trabajo espectacular de Carlos Schling del día de ayer, en el periódico, de ayer o antes de ayer, en el periódico El Deber, que se llama Alerta Naranja. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Este, lo, se los recomiendo. A raíz de la aclaración del expresidente Mesa sobre General Prado, que usted mismo comentó, me pudiera hacerle un programa viejo. Yo, yo estoy en, 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 esto es todo lo que puedo hacer en este momento. El rol de las Fuerzas Armadas. Yo, hace mucho tiempo que he dicho que las Fuerzas Armadas no tienen razón de ser en un país como Bolivia. Yo creo que no tienen razón de ser. Nuestro país es un país que es pacifista por constitución. Y que no hay necesidad de tener Fuerzas Armadas. Y no es porque tenga problemas con, con, con los militares. Es que, es que, es muy caro. Ah, bueno, ya Nelson. No, será, bueno, no, no sé cómo, pero yo leo los periódicos y, y, y veo el deber y veo, este, veo Página 7 y veo el diario y veo los tiempos de Cochabamba y, 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 y se le dicen cosas fuertes. Que, está esa mujer maravillosa que se llama Amalia Pando, que, que, que pega fuerte, que dice su, este, este, que está diciendo cosas y es todo el tiempo, permanentemente diciendo, interpelando, reclamando, este, creo que, creo que vamos bien. El, 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 el periodismo boliviano está haciendo un, un trabajo excepcional. Las Fuerzas Armadas no sirven, solo sirven para saquear, no sé, no sé, este, no sé de qué, qué están saqueando, digamos, las Fuerzas Armadas. Lo que yo digo es que es muy caro el gasto militar, es muy caro los gastos militares en cualquier, en cualquier país del mundo. Las Fuerzas Armadas son muy caras y Bolivia no tiene una vocación guerrera. Entonces, si no tenés una vocación guerrera, hace, eh, que desaparezcan las Fuerzas Armadas. Yo lo haría. Por supuesto que no duraría un día en el gobierno, porque me tumbaría. Pero yo creo que debiéramos discutir el asunto ese. Creo que, que este país debiera tener el coraje de, de, de debatirse internamente a sí mismo. Que debiera tener el coraje de decirse cosas y de plantearse cosas que, que por supuesto que van a generar un, un conflicto, pero que hay que hacerlo. Hay que decirse a uno mismo, che, deben seguir habiendo Fuerzas Armadas. En fin, veremos qué más hay. Creo que tenés que ir al corte, Walter. ¿Me avisas? Sí, tiene que ir al, al corte. A veces me paso yo, a veces me paso y, 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 y me voy pa, pa otro lado. ¿Quién va a proteger al gobierno? Estaba leyendo, aquí hay un libro, este, Evo Morales mantiene muy buenas relaciones con las Fuerzas Armadas, con los jefes militares. Claro, se reúne cada semana con el alto mando militar. Qué, qué tremendo que es esto. ¿Saben qué? ¿Saben qué dijo el presidente Morales el día que, que llegó al gobierno? Bueno, en su discurso, en el tercer, en el, en el segundo discurso del día, porque el primero fue en Tiaguanaco, después volvió, saludo Roberto desde México. Te agradezco, te agradezco. ¿Saben qué dijo el presidente Morales cuando hizo ese discurso en, en el, en el Palacio Legislativo la primera vez que, que entró a salud, a educación, a caminos, a esas cosas? Poner a la plata, ¿sí? Este, se enfermó Nemesia Chacollo. Hoy tenía que, la gente se enferma convenientemente y siempre, ¿sabes qué es lo peor? Que siempre habrá un médico que puede certificar que sí está enfermo. Pero, te decía, Evo Morales dijo, el día que se posesionó, no pienso, no pienso, gobernar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y ahora se reúne cada semana con el alto mando militar. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Si la política y el arte es lo posible, ¿por qué no lo hacen posible en los hospitales? Yo lo escucho cada vez y me gusta mucho su verdad, que no calle su voz. Gracias, Lizy. Me voy ya. Les agradezco mucho. Mañana vamos a seguir. Por supuesto, estamos, estamos muy bien. Me olvidé del, 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 de la clave de internet. Y si no, me han, me han, me han mandado un, un teléfono nuevo para poner y salir en YouTube. Así que vamos a, vamos a cubrir todos los aspectos. Mierda, estoy más contento que un perro con tres colas, porque dos ya hay hartos. Hartos. Entonces, frente a eso es mejor tener tres colas. Vamos a ver, no tardan, no tardan en aparecer los de tres colas, porque mieda, hay cada vez, cada vez hay peores. En fin. El presidente puede ratificar por un periodo más al comandante, dice, cada lunes a las cinco de la mañana Evo Morales llega al gran cuartel general de Miraflores. Mierda. El presidente va allá. Mierda. ¿Se dan cuenta? El presidente va al gran cuartel de Miraflores. No, no vienen los, los militares a palacio de gobierno, que es donde corresponde.